Bueno pues, y hemos llegado otra vez aquí a un evento siempre aquí en el departamento de Sonsonate. Hoy hemos venido aquí a acompañar, a hacerle barra al combo Cuscar Leco. Gran evento, gran bailongo el que se viene con el combo Cuscar Leco, señores. Así que ya empezó y pues ahorita van a ver todas las estrellas que han venido acá. Miren aquí vienen las estrellas. Saluditos, bendiciones. Ahí van, pues aquí tenemos ya. Miren pues, cómo está el ambiente, así se vive. Ahí viene este departamento de Sonsonate. Así se vive el alcalde Cuscar Leco. Bienvenido a la chilea jugando aquí, este hombre, el alcalde Cuscar Leco. Aquí es Sonsonate, gracias señor alcalde. Y a la bendita que se rodea de Sonsonate. Gracias a él que se rodea de Sonsonate. Está dándole a la palería de Sonsonate. Gracias, gracias. Gracias a los vendedores también que vienen dando y les está haciendo nosotros. Pasen adelante todas las que vienen llegando. Pueden entrar a hablar todos los que vienen llegando. Buenas tardes, alegres y para todo el público. La barbolera. Señora y la mía. La barbolera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!